Ok bandita, bienvenidos una vez más a su canal de Habo Saints, de parte de mi amigo Lordzum una vez más. Tenemos a este Defteros que tiene un detalle que me llama la atención y que recientemente lo platicó ahí en un comentario. Es un Defteros full velocidad, sin ningún cosmos con penetración, como inframundo, etc. Simplemente es pura velocidad, pero ese buff que le puede dar Luna de Balrog como Doko, ayudan muchísimo en el daño que termina haciendo. Así que los dejamos en el video, espero que se diviertan muchísimo éxito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!